Para que se cree de mi lluvia, guardas mi voz, y yo sufriendo, milagres de edad. Te fortifico por mis penas, ya estoy, así yo viví. Y yo sufriendo, solo sin ti. Yo no sabía que los seres de aparte, fueran parecidos, siguiendo todo por ti. Yo no sabía que los seres de aparte, fueran parecidos, siguiendo todo por ti. Yo no sabía que los seres de aparte, fueran parecidos, siguiendo todo por ti. Bueno, muchas gracias.